El puerto marítimo que se proyectaba construir en San Antero, Córdoba, no se materializará. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, decidió a través de la Vicepresidencia de Estructuración, declarar tácticamente el desistimiento del trámite administrativo y solicitud de concesión portuaria. Dicho puerto había sido proyectado construirse en la zona de Punta Bello, jurisdicción del corregimiento Vijaito, en San Antero, para prestar el servicio de transporte de carga general y graneles. Sin embargo, en su momento causó controversia porque también se había contemplado la posibilidad de transportar carbón. En noviembre de 2015, la ANI dio visto bueno para este proyecto, por el cual se contempló que pasaran cerca de 1.480.000 toneladas anuales de carga y en su momento la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CBS decidió conceder una polémica licencia que años después fue reversada. No obstante, las implicaciones ambientales que suponían construir el puerto en una zona rodeada por más de 8.700 hectáreas de manglares causó discordia entre gremios y ambientalistas que solicitaban la protección del área. La situación escaló a tribunales y en 2017 la CBS revocó la licencia, argumentando que se pasó por alto la previa consulta y el estudio de impacto ambiental por tratarse de una zona incluida en el plan de manejo integrado de la Bahía de Cispatá y tener presencia de comunidades étnicas. Aunque sectores empresariales y gremiales del Departamento de Córdoba exponían las ventajas comparativas que traería para el departamento un puerto en la zona costera, siendo el único departamento del Caribe que carece de esta infraestructura, los ambientalistas por su parte exponían el grave daño ambiental que causaría en la zona de manglares, hábitat único de especies en peligro como el caimán aguja y una zona protegida especial que no se puede tocar y donde solo se permiten actividades compatibles y sustentables dada su gran fragilidad. Aunque la ANI entregó detalles pormenorizados sobre la decisión de desistimiento para la solicitud de concesión y ocupación del terreno donde se construiría el puerto marítimo, estas solo fueron notificadas a las empresas solicitantes, así como a la Alcaldía de San Antero, ministerios que intervinieron y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinuy San Jorge CBS, Dimar y Dian, finalmente la ANI ordenó el archivo del trámite administrativo radicado en su momento por la Sociedad Portuaria de San Antero el 18 de septiembre de 2015.